Doctor Barreras, pero antes de pensar en una única moneda regional, ¿no sería mejor pensar primero y darle prioridad a fortalecer nuestra propia economía, a evitar mensajes por ahí confusos desde el gobierno nacional, inclusive desde muchas autoridades que causen incertidumbre en pensar en muchas otras cosas para fortalecer nuestra propia moneda? Usted tiene razón exactamente, en que antes de cualquier cosa hay que hacer la coyuntura inmediata, pero la coyuntura del presente no puede hacer que un Estado deje de pensar en el mediano y en el largo plazo. Quien no piensa, como es ya conocida frase en las siguientes generaciones, no es capaz de construir el futuro a Colombia. Entonces, le respondo puntualmente, este proceso de una moneda única depende antes de dos cosas fundamentales, un tratado de integración real y la creación de una comunidad de naciones que implica un parlamento latinoamericano vinculante de origen popular. Eso tardará tiempo, pero hay que empezar, hay que tomar la decisión y adicionalmente hay que hacer lo que usted dice, yo lo he dicho públicamente, la contradicción entre los ministros, los mensajes que generan incertidumbre, le hacen daño a la economía y hay un problema de comunicación en ese camino. Bueno, hay dos palabras claves, la incertidumbre que es mala y la transición que es buena. Yo le he pedido a los ministros, a quienes gobiernan, que la transición, que es lo que ha marcado Gustavo Petro, sea la hoja de ruta. Y las transiciones no se hacen en 15 días, sino se hacen en 15 años. Senador Barreras, una pregunta final a propósito de ministros y de sus colegas, ¿en qué va usted ve alguna posibilidad que la moción de censura a la ministra de Minas tenga alguna clase de resultado o va a quedar como una constancia de la oposición? Yo creo que es, digamos, una decisión política equivocada. Muchas voces de la sociedad civil, de la ciudadanía, cuando el dólar había superado los 5.000 hace unos días, empezaron a buscar, digamos, a quien decapitar y oía uno muchas voces diciendo que renuncie a la ministra. Pero cuando un grupo de oposición pide que se vaya con una moción de censura, lo que hace es atornillar a los ministros, de manera que... ¿De manera que...? De manera que Pitico está reconectando. Es el senador Roy Barreras. Bueno, en esa parte de la ministra de Minas seguramente tiene razón. Ocho de la mañana, cinco minutos en Blu Radio. Paola, señor senador, ¿está? Sí, estoy, Néstor. Terminaba la respuesta. No, señor, al contrario. Me decía sobre la ministra de Minas. Entonces, la moción de censura no tendrá éxito. Pero lo que sí va a tener éxito es la petición de múltiples voces sensatas ciudadanas. En el camino de que las decisiones económicas y mineroenergéticas, particularmente nuestra principal puente de divisas, sean tomadas con responsabilidad, preservando la institucionalidad, recuperando el valor accionario de Ecopetrol, garantizándole a los mercados que Colombia, aprovechando una crisis que, como dicen los chinos, se vuelve oportunidad, pues hay que vender lo que tenemos. Si lo que tenemos es petróleo, que está más de 100 dólares el barril, si vendemos lo que tenemos, podemos darle de comer a los más pobres. Es así de simple. De manera que cerrar la llave del petróleo y del gas en el inmediato plazo es un error que ha venido haciendo carrera en interpretaciones equívocas. Estoy seguro que en los próximos días el gobierno va a continuar transmitiendo la certeza y la seguridad jurídica del sector mineroenergético y al ingreso de divisas. Usted ya lo vio, ya empezó a bajar el dólar con las declaraciones del presidente Petro. ¿Eso quiere decir que usted cree que el gobierno va a abrir la puerta para nuevos contratos de exploración e explotación? Yo no sé si el gobierno va a hacerlo, pero yo estoy convencido que debe hacerlo. A mí me parece que las transiciones es un tema muy delicado. La transición es un asunto inevitable. De ello depende la vida de la humanidad. Mire los aguaceros que estamos padeciendo, Néstor, usted y yo que hemos visto y sus oyentes inviernos muy duros, pero ninguno como este que no termina. El cambio climático es una realidad, pero esa transición energética hacia energías limpias no se hace en 15 días, sino en 15 años. Por lo tanto, no podemos cometer el error de cerrar la llave del petróleo y el gas en las próximas 15 días. Hay que planear esa transición y el gobierno sé que lo está haciendo de manera responsable. Lo debe anunciar y esa transmisión de esa seguridad en el mediano plazo, que son los próximos tres o cuatro años, va a permitir que las empresas de la industria petrolera hagan la inversión prevista, aprovechen la oportunidad de la exploración y Colombia pueda exportar, vender a buen precio, invertir en la pobreza, en la inequidad social y planear con esos mismos recursos que genere Ecopetrol. La transición energética, financiar la energía alternativa. Eso es de largo plazo y no en 15 días. Senador Barreras, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día. Muchas gracias. Un abrazo.